y que quien no lo quiere respetar es la propia administración. Ahora está bien López, no utilicemos entonces las palabras de Sendik que pueden estar eventualmente teñidas de esa intencionalidad. Usemos las del Presidente de la República, que a priori uno tiende a pensar que no tiene intencionalidad electoral y que tal vez fueron mucho más duras porque el Presidente dijo, hay sectores del sindicalismo que buscan represión para que la situación se pudra como de alguna manera ha sostenido ya en otros momentos. Que es muy evidente, hasta la policía se da cuenta, pero tiene una actitud responsable, dijo, por eso no dan palo. Yo creo que la actitud responsable la tenemos los trabajadores en el marco del movimiento sindical. Nunca se han tomado medidas, por lo menos así lo entendemos nosotros, que no tengan, diríamos, una proyección en función de lo que se está reclamando. El problema es que muchas veces se caen las provocaciones por parte de la propia administración. ¿Mujica provoca entonces? No sé si Mujica, pero por ejemplo yo le puedo dar un claro ejemplo de lo que fue una provocación y un claro ejemplo de cómo se debe manejar en otro tipo de situación muy similar. Una, por ejemplo, fue lo que pasó en la Biblioteca Nacional, donde hubo una provocación directa por parte del director de la Biblioteca Nacional que no cumplió por el protocolo establecido en un decreto de la Presidencia. ¿Qué es lo que dice el decreto de la Presidencia que prohíbe o limita las ocupaciones en los lugares públicos? Lo que dice es que se establece un mecanismo donde cuando hay una ocupación viene el Ministerio de Trabajo, da una intimación y en función de esa intimación el sindicato que está ocupando resuelve si levanta la medida a cambio de un espacio de negociación o si en definitiva rechaza esa posición y ahí se tendrá que atener a las consecuencias de un desalojo, diríamos, forzado. Eso es lo que dice el decreto. En ningún momento está establecido que vaya la propia autoridad de ese lugar de trabajo a desalojar a los trabajadores o a provocar o a hacer cualquier otro tipo de desmán como lo que ocurrió en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, en una ocupación absolutamente masiva como fue la del Ministerio de Economía por parte de COFE, se dieron los pasos como están previstos en el decreto. Una ocupación de más de 2.000 compañeros dentro del Ministerio de Economía, concretamente allí bajó una de las autoridades del Ministerio, se le informó que íbamos a ocupar, dijo, bueno, tomó, diríamos, acusó recibo de lo que se le estaba planteando, llamó al Ministerio de Trabajo, vino el Ministerio de Trabajo, se hizo la intimación, se resolvió en función de un espacio, no en este caso del Poder Ejecutivo, sino un espacio de negociación en el Parlamento, levantar la ocupación y no pasó absolutamente nada. No hubo provocaciones de ningún tipo, nadie quiso que la policía le pegara, vino la policía, estuvo ahí conversando con los trabajadores, no hubo ningún tipo de problema. Entonces yo, sinceramente, me parece que también se agitan algunos fantasmas tratando de justificar algunas acciones que desde nuestro punto de vista el gobierno está agitando para, de alguna manera, posicionarse, porque todos sabemos que pegarle a los trabajadores del sector público genera mucho rédito, mucho aplauso. Ahora, pero ocupar cuando el gobierno advierte que no corresponde y que eventualmente se los va a desalojar, ¿no es provocar? No, porque la ocupación nosotros la tomamos como una extensión del derecho de huelga, eso dice toda la doctrina laboral en la cual nosotros nos basamos. Y por lo tanto, cuando nosotros siempre hemos tomado los recaudos, por ejemplo, en el conflicto de salud pública, las ocupaciones que se han procesado, nunca se dejó de atender a ningún usuario de los servicios de salud, de la salud pública. Nunca se atienden las emergencias, las urgencias, y muchas veces se atienden mejor cuando están en un proceso de ocupación, porque hay más compañeros apoyando esa ocupación que cuando no se está ocupando. Y ese es un elemento que siempre lo hemos tenido en cuenta, no somos, diríamos, ninguna especie rara los trabajadores que estamos afiliados a los sindicatos como para provocar acciones que después nos tengamos que lamentar. Ahora, pero la estrategia es compartida por toda la central sindical, porque ciertamente hubo una marcha atrás con la mediación de algunos dirigentes de la central sindical y las ocupaciones dejaron de ser durante algún tiempo, concretamente en este último conflicto, ¿no? ¿Es buena la estrategia de la ocupación? Bueno, a ver, acá hay un elemento que hay que tener en cuenta. El PIT-CNT no es una central, es una convención donde los sindicatos tienen la autonomía para definir cuáles son sus propias medidas. Entonces, en ese marco, lo que definen cuáles son los planes de movilización de cada uno de los sindicatos, son los propios sindicatos. Lo que sí, en el marco del PIT-CNT, se define una conducción general donde hay un secretario ejecutivo y una mesa representativa que en grandes lineamientos generales tratan de establecer una coordinación. Por eso es una convención, una central. No es que el PIT-CNT defina de qué manera hay que movilizarse. Y ahí sí, hay opiniones de todo tipo, como corresponde. O sea, hay compañeros que de alguna manera entendemos que los pasos que se están dando por los sindicatos que están movilizados están bien que se den de la manera que se están dando, porque en su momento planteamos, aparte de centralizar la movilización de todos los públicos, y en la propia mesa representativa se nos dijo que no era el momento de hacer una movilización general, sino que cada sindicato tenía la posibilidad de tomar su propia medida. Y hay otros compañeros que piensan que esta estrategia no le está haciendo bien al movimiento sindical o no la comparten demasiado porque le hace perder peso sobre la opinión pública del PIT-CNT. Totalmente válido lo que piensan esos compañeros. Nosotros, por supuesto, respetamos mucho esa opinión, pero no la compartimos. Nosotros creemos que la estrategia de los sindicatos es absolutamente autónoma y cada sindicato tiene el derecho de poder tomar las medidas que entienda pertinentes al caso. ¿Y no hay peligro de un rompimiento en la central? No, justamente porque quienes construyeron esta central hace muchos años, tanto la Convención Nacional de Trabajadores como después el Plenario Internacional de Trabajadores, Inter-Sindical de Trabajadores, generaron justamente un espacio que nos da la posibilidad a que todos aquellos que pensemos diferente podamos estar en un mismo ámbito tratando de coordinar lo que podemos coordinar y tratando también de fortalecer un movimiento sindical único como hay en nuestro país, que nosotros por lo menos lo preservamos y lo queremos de alguna manera desarrollar cada día más, más allá de que las estrategias que a veces tomamos en algunos de nuestros sindicatos no sean compartidas por las mayorías del PIT-CNT. ¿Es un bollo tener un patrón de izquierda? No, es un bollo tener un movimiento sindical que a veces le dé espacio o sea el brazo político del gobierno, eso es un bollo. Tener un patrón de izquierda, yo creo que nosotros hemos tenido a veces más dificultades con el propio gobierno de izquierda que con algunos gobiernos que en su momento tenían otras características, sobre todo en el sector público. Y esto no quiere decir que estemos peor ahora que antes, claramente nosotros lo hemos dicho públicamente en todos lados, en el movimiento sindical y sobre todo en el sector público, hoy tenemos una negociación colectiva, una ley de negociación colectiva que antes no la teníamos, tenemos la posibilidad de establecer ámbitos de negociación que antes no los teníamos, pero también seguimos teniendo, por ejemplo, en salud pública, trabajadores que ganan 8.900 pesos y que alguien me convenza a mí que no pueden luchar porque entienden que su salario es absolutamente sumergido. ¿La vinculación tan estrecha que en algunos casos se da de algunos dirigentes de la central con la administración de gobierno le hace mal a la central? Nuestra central siempre o nuestra convención siempre ha tenido la construcción en base a los sindicatos pero también en función de las orientaciones sindicales y eso hay que respetarlo porque es parte de la historia misma de la construcción del movimiento sindical. Entonces nosotros respetamos eso y sabemos que hay compañeros dirigentes que dirigen a sus sindicatos que están muy cercanos al gobierno y los respetamos porque sabemos que no están ahí porque hayan dado un golpe de Estado en sus sindicatos sino porque en las bases de sus sindicatos los eligieron para que estuvieran en ese lugar. Entonces en ese sentido nosotros lo que creemos que mientras mantengamos nuestra posición a nivel general dentro del movimiento sindical de profundizar la independencia de clase y de la autonomía de clase creo que hay espacio para que todos nos podamos mover dentro del mismo marco del movimiento sindical. ¿Y no teme que COFE y sus reclamos en efectiva sean utilizados políticamente por los partidos de la oposición? Bueno, muchas veces lo han hecho oportunistamente. La derecha es muy hábil en estas cuestiones y muchas veces es una situación bastante paradójica porque los reclamos que nosotros venimos haciendo ahora lo hacíamos cuando los gobiernos eran de derecha y sin embargo cuando los gobiernos eran de derecha los que nos decían que no eran quienes estaban en el gobierno. Ahora se da inversamente al revés. O sea, la situación que nosotros seguimos planteando lo mismo, quien nos dice que no son el patrón que tenemos ahora que es un gobierno progresista y quienes muchas veces oportunistamente nos dan para adelante son los que antes nos decían que no. Si tiene que definir, ¿cómo es la izquierda como patrón? Bueno, está difícil para definirlo. Yo creo que no en todos lados se da la misma situación, pero nosotros estamos en un proceso que se intenta hacer ver como que estamos tratando de trancar los cambios y en realidad lo que nosotros hemos dicho, para poner un ejemplo claro, tenemos una desventaja importante en los espacios de comunicación hacia la opinión pública porque tiene mucho más el gobierno que el movimiento sindical. Cuando se planteó el decreto de lo que se llamó el decreto de las 6 horas, por ejemplo, para los profesionales en la administración pública. Nosotros nunca dijimos que no había que trabajar 6 horas, nunca dijimos eso. Lo que dijimos es, si aumentan la carga horaria, aumenten el salario, porque si no hay una rebaja salarial. Ahora, expresar eso a nosotros nos costó mucho trabajo, porque el gobierno lo que decía es que se niegan a trabajar 6 horas y como tienen contrato de 6 horas, quieren trabajar 4 horas. En realidad, eso había sido parte de un acuerdo, estando los gobiernos de derecha, que se había reducido la carga horaria porque no se podía dar un aumento salarial y había profesionales que habían tenido todos los años de estudio que se tienen que tener y en definitiva pudieron desarrollar su tarea, pero el salario que se le podía pagar era muy magro y lo que hizo en aquel momento el gobierno de derecha fue reducir la carga horaria. Entonces, lo que planteamos nosotros, si es necesario y nosotros comprendemos de que se pueda trabajar más horario, bueno, que ese horario esté compasado por un aumento salarial correlativo a la carga horaria que se le está pidiendo a los trabajadores. Eso prácticamente el gobierno hizo un caballito de batalla, eso, para desprestigiar el planteo de los trabajadores organizados en los sindicatos y bueno, y a nosotros realmente nos costó mucho revertir esa situación y de hecho los trabajadores tuvieron una rebaja salarial. López, gracias por acompañarnos. Amigos, hacemos la primera pausa, tras la misma enseguida entrevistamos a la ministra de Turismo, Alineán Quechichan, enseguida volvemos.